Festejamos con capacitación porque los años se nos van y estamos haciendo algunos proyectos, lo ha licitado la municipalidad y un master plan de Aguicloaca, que creo que haya anunciado en algún momento el intendente. Nosotros pretendemos darle una continuidad a esta cooperativa y poder realizar todas esas obras que hacen falta. La ciudad de Belville ha crecido mucho últimamente, impulsada a veces un poco por esta cooperativa, con algunos emprendimientos que algunas veces hicimos, y creemos que es una empresa regional que merece su continuidad. Hay muchas familias, tanto de Belville como de San Marcosud, que trabajan aquí. Hemos hecho las cosas bastante bien, con aciertos y errores como todos, pero pretendemos darle continuidad. Entonces, justamente, estamos preparando gente nueva, porque nosotros ya estamos al borde de la jubilación. Ya nos vamos, algunos y los que quieren, vamos a seguir preparando gente, profesionales, que puedan continuar con esto. Creo que la cooperativa ha sido un motor, en algunos casos, de crecimiento, se ha podido desarrollar las redes, tanto de Aguac como de Cloaca. Antes era muy difícil, había demasiada burocracia. Cuando nosotros ingresamos a estos pasos de la nación a la provincia, era muy difícil hacer una ampliación de Aguac en un trámite de dos o tres años. Nosotros lo empezamos a impulsar para que fuese fácil, para que no hubiera ningún tipo de burocracia. Y bueno, fue creciendo. Ahora sí hacen falta otras obras que realmente complementen todo eso para darle un buen servicio al población. Estimamos que en unos años, o a la brevedad, si es posible, comenzaran. Tenemos que ver cómo lo hacemos. Pero bueno, estamos muy conformes con estos 26 años y esperamos que ahora en estos 3 o 4 años que faltan para que se termine esta concesión, podemos renovarla y dejar toda gente nueva que empuje y que esta cooperativa tenga su continuidad. Es lo que más anhelamos.